Bienvenido a Noticias Trimestrales de Seguridad de KCSM, un video sobre la seguridad en KCSM, producido por KCSM, para los miembros de KCSM. Como ya saben, la seguridad es la máxima prioridad en KCSM. ¿Pero lo que hacemos coincide con lo que decimos? ¿La seguridad comienza con usted? Hoy, le presentamos el tercer video de la serie de Noticias Trimestrales de Seguridad. Y la realidad que vivimos hoy es muy diferente a la del último episodio. El virus del COVID-19 se ha diseminado por el mundo y ha paralizado muchas industrias. Pero no a nosotros. Nos unimos a los héroes en la primera línea. Y seguimos trabajando día y noche para transportar productos esenciales a través de nuestra red. En este tiempo nos hemos acostumbrado al distanciamiento social. Respetamos una distancia de dos metros entre nosotros. Usamos mascarillas cuando tenemos que estar cerca. Pero tomamos precauciones para no poner en riesgo la seguridad y poder comunicarnos. No consumimos comidas ni bebidas a menos de dos metros de los demás. Pasamos el mayor tiempo posible afuera y el menor tiempo posible adentro. A menos que tengamos que trabajar en un taller o en otro espacio cerrado. Además, evitamos la aglomeración innecesaria de personas en espacios cerrados. Casi todas las tareas que hacemos en las instalaciones de KCS son manuales. Una forma sencilla de prevenir el contagio es lavarse las manos. En promedio, nos tocamos la cara 23 veces por hora. La mitad de esas veces nos tocamos la boca, los ojos o la nariz. Estos son los principales puntos por lo que el virus del COVID-19 ingresa al organismo. Lavarse las manos con agua potable y jabón durante 20 segundos permite eliminar los gérmenes. Respetar las normas de higiene previene la diseminación de gérmenes y mejora la salud de los empleados. Las pequeñas gotas que expulsamos al toser o estornudar pueden desplazarse hasta 2 metros y quienes estén dentro de ese rango pueden terminar inhalándolas. Por eso, al toser o estornudar, recuerde cubrirse la boca con la parte interna o pliegue del codo. Lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos inmediatamente después de toser o estornudar. Asegúrese de desechar correctamente los pañuelos y productos de limpieza usados, como las toallas de papel. Por último, si no tiene agua y jabón, límpiase las manos con una solución antiséptica que contenga un 60% de alcohol como mínimo. Si tienes síntomas gripales como fiebre, dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, tos o dificultad para respirar, comuníquese con su gerente y no vaya a trabajar. Consulte a un médico de inmediato. Estas medidas evitarán que contagie a los demás, incluidos sus compañeros de trabajo. A medida que el mundo retome su normalidad, continuaremos aplicando estas conductas en nuestras rutinas diarias. Respetaremos los protocolos de distanciamiento social y no seremos complacientes. Seguiremos transportando productos esenciales y prestando servicio a nuestros clientes y las comunidades en las que trabajamos. Seguiremos demostrando que no todos los héroes usan capa. Y a pesar de las distracciones externas, siempre tendremos en cuenta lo siguiente. La seguridad comienza aquí.